Queda pa' hablar y es verdad. Parece como va a hablar Cristina con el tema de los fondos buitres. Va a hablar y hay que hacer un silencio. Chico, va a hablar, atención, Jorge Moliniers. Habla al país. ¿Qué opina de los fondos buitres? Chico, porque no se lo escucha si ponen música. Hoy la estaba escuchando a Cristina. A ver, atención, eh. Atención, que hoy la estaba escuchando a nuestra presidenta. ¿Y entonces? No, que estaba hablando ella y está diciendo que es una señora que... que no tiene ganas de manchar la historia, que quiere que sea una señora que deje una huella buena en el país. Y que sería... Y está justo el juez Griesa que está mirando acá en ese momento. No, justamente la mirada del juez. ¿Y entonces? ¿Y entonces? No, es que dijo que iba a ver para solucionar como presidenta a todos los argentinos. Sí, sí, eso es lo que dijo ella, perfecto. ¿Pero qué piensa usted? Yo pienso que lo va a hacer. Me encanta escucharla hablar a Cristina. ¿Le gusta cómo habla Cristina? ¿Le gusta cómo habla Kicillof? No sé quién es, Marcelo. ¿El ministro de Economía? ¿Está negociando la deuda hoy? ¿Está negociando la deuda? ¿Está negociando todo? ¿Axel Kicillof? ¿Cómo le dice Cristina o Kicillof? ¿Negocia el futuro del país? Ah, no, a Macri, a Cristina, a todos los que estuvieron bailando. ¿A Scioli lo conoce? A todos los conozco por eso. ¿A Sergio Massa? Sí, también. ¿A Martín Dizarralde? También. ¿A Felipe Solá? No. ¿Por qué no estuvo? ¿Felipe Solá? ¿Horacio Rodríguez Larreta? No. ¿De la Sota, Juan Manuel de la Sota? No. ¿Es tú? Tonto. Bueno, entonces, ¿qué me quería decir ahora? Ah, que es la última, como es nuestra única gala. ¡Oh, Dios! ¿Y? Entonces, vamos a sacar una selfie mientras que usted piensa lo que va a decir. Así la subimos a Robacuermotinelli. Un placer verlos acá, ¿eh? Que está acá. Y al lado de Mimi hay un señor con una guitarra en... ¿Qué es eso? ¿Y el Pago Rale? ¿Quién es? No sé, ¿qué hace? ¿Roberto Lázaro? ¿Quién es? ¿El Nueve Tigre? ¿Quién es? No entiendo, maestro. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Marcelo? Soy el fundador músico también del Club de Hombres Abandonados por una Mujer. ¡Wow! ¿Hay un club? ¿Y cuántos, cuánta gente? Y ahora más o menos hay 2.500 personas. Y básicamente el mensaje es, digamos, la mujer sigue siendo una inspiración más allá de que te deje, ¿no? Esperá, esperá, chicos. A ver, acá hay un tipo que tiene la parla. A ver, ¿y? Y bueno, todos fuimos abandonados alguna vez por alguna mujer, ¿no? Me parece que esto, lo que pasa es que por ahí a veces con el machismo no lo contamos, no lo decimos, pero el 50% nos abandonamos. Podemos decir, sí, yo la dejé, pero muchas veces nos pegan un boleo en el traste. Alguna vez. Y somos muchos los que hemos pasado por esta situación. Claro, claro. Yo si hubiera habido unos años me hubiera notado en un momento. Hoy no, gracias a Dios, no. Pero bueno, en un momento no podría haber, tranquilamente podría haber señado me solicitó y podría haber permanecido durante muchos años ahí. Y básicamente la mujer es una inspiración y nunca, por más que se vaya, recubrir al odio, al resentimiento ni a la violencia. Qué buen mensaje, qué buen mensaje. Y además sos cantante, ¿vos? Sí, tengo el himno del club, si querés te lo entorno a un cachito, que es el himno que tiene el club. Iba a decir de mañana, como lo vi tan contento alistorte que lo hagas mañana en este show, pero bueno, atención, a ver el himno, atención. Por ahí Pablo Montaña es un participante de ese club, téngale el micrófono. Los requisitos. Bueno, no pregunte usted Pablo, usted solamente con tener el micrófono ya está. Te abandone. Gracias. Usted es como Navarrete, quiere introducirlo. Usted es periodista, pero... Atención chicos, miren chicas, un hombre sufrido, ¿ves? Siempre estamos con que la mujer es sufrida, este es el machismo. Hoy a este señor lo dejó una mujer. Hoy, justo. Y hoy cerramos el programa con él, además termina siendo 6, 7 temas. Nunca más se levanta nadie. El himno... No se levanta más a nadie este. El himno, chicos. La BBC la reconoció como el primer club y único en el mundo. Se juntan, se juntan los domingos en Plaza Serrano, así que hacen. En algún lugar itinerante, básicamente, pero más que nada compartir y no quedarte en el ayer. ¿Cuánto hace que a vos particularmente te dejó una mujer? Y hace más o menos 3 años de una relación larga, ¿no? Pero... ¿Y 3 años sin nada, maestro? No, 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 seguí, digamos, siempre con mujeres y con conquistas. Pero cuando una mujer te deja, la autoestima... O sea, esas que te duelen en el corazón. Toca a fondo la autoestima. Ah, no, 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 el touch and go, sino es la que te pega fuerte. Totalmente. Señores, el himno... Navarrete, usted, mire. A usted cuando lo dejó su mujer, ahora volvió. Pero bueno, cómo sufrió, me acuerdo. Terrible, ¿eh? Estaba llorando todos los jueves en tequila. Bueno. Club de hombres abandonados por una mujer. A las palmas. A las palmas. Esto lo armó alguien. Club de hombres abandonados por una mujer. ¿Está bien este chico? ¿Está enriado esto? Todos tuvimos que recurrir a este club de hombres abandonados por una mujer. ¿Nos tienes cuenta que parecía la misma mujer? A ver, todos. Club de hombres abandonados por una mujer. Otra. Griez, acanta. Club de hombres abandonados por una mujer. Estaba llorando por una mujer. Club de hombres abandonados por una mujer. ¿Qué es la mujer? Pay attention. ¡She can go! Club de hombres abandonados por una mujer. Qué buen mensaje, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Me encanta. Muy guay.